Fue por perderte 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 ¡Gracias! 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 No existo más, con Dios yo viviré. Cuando se lontana sueño a la oración de mandarle parola, yo cielo, tú seguí con me, con me, tu, mi aluna, tú seguí con me, mi al sol y tú seguí con me, con me, con me, con me, con me. Cuando se lontana sueño a la oración de mandarle parola, yo viviré con ti, ahora sí, viviré con ti, partiló. Cuando se lontana sueño a la oración de mandarle parola, yo viviré con me, con me, con me, con me, con me, con me. Son navi per morir E yo lo so Pero nunca existen más Con ti y olvido Vino con ti Agirrò Vino con ti In sleep he sang to me In dreams he came That voice which calls to me And speaks my name When do I dream again For now I come Depend the movie of the horizon Inside my mind Sing once again with me Our stretch to end My power over you Grow stronger yet And though you turn for me To get behind I'm the victim of the author I care And smile In your mind Those who have seen your face Draw back in fear I am the mask you wear I am the mask you wear It's the meaning Your spirit and your voice In what you want The pattern of the author The pattern of the author Is there Inside your mind In all your fantasies In all your fantasies Will hold you Will hold you And in this leisurely We're crying Will you see the world Is there a pattern of the author Is there Inside your mind And in this leisurely Is there You see Oh, 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 oh ¡Sing for me! 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 ¡Gracias! 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 And if not when we will meet again Someday Let the songs begin Let the music play Let the voices sing Start the celebration And come along And shake the foundations from the sky Now The sound of beautiful arises Por ti será el cambio del talento de la muerte. As longas de los campos, abre tu puerta. Si Dios es willing, si Dios es willing, ¡Friends, hasta el final! ¡Y-E-E-N-D-E-N-D! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!